Hola chicos, bienvenidos a este video, vamos a continuar con nuestro tema resolución de problemas de triángulos rectángulos los triángulos rectángulos tienen aplicaciones en diferentes contextos de nuestra vida real vamos a utilizar para poder hacer cálculos de alturas muy elevadas o poco accesibles o también para poder calcular distancias para esto necesitamos saber algunos conceptos, ángulo de elevación y ángulo de depresión ángulo de elevación es cuando visualizamos un objeto hacia arriba y forma un ángulo con la recta horizontal de referencia y ese ángulo se llama ángulo de elevación ángulo de depresión se llama ángulo de depresión cuando visualizamos un objeto hacia abajo y forma un ángulo con la recta horizontal de referencia para poder calcular algunos de los datos del triángulo utilizamos algunos instrumentos en este caso el clinómetro el clinómetro se puede elaborar en casa ya que consta de una bombilla un hilo, una pesa y el transportador se utiliza de la siguiente manera se visualiza la cima del objeto con la bombilla y con el hilo que cuelga forma un ángulo y ese ángulo es uno de los ángulos del triángulo rectángulo ya que se calcula de esta manera ya se obtiene uno de los datos otro de los instrumentos el teodolito el teodolito es un instrumento que nos sirve para medir distancias y o ángulos y frecuentemente es visto en la construcción de carreteras problema número uno se desea medir la altura de una antena resulta incómodo subir a ella pero es fácil medir la distancia de un punto A hasta la base B y el ángulo alfa tenemos el gráfico tenemos acá un triángulo rectángulo que se forma con la altura de la antena los datos que se tienen son el ángulo alfa de 72 grados y la distancia de 25 metros como incógnita tenemos la altura H para poder resolver este triángulo necesitamos recordarnos de las fórmulas de los triángulos rectángulos uno de ellas es el teorema de Pitágoras también tenemos las razones trigonométricas seno, coseno, tangente y por último tenemos la suma de los ángulos recordemos si quisiéramos resolver por teorema de Pitágoras tengo que tener mínimamente dos lados pero en este caso solamente tengo como dato uno de los lados y acá identificamos para esto las características de este triángulo sabemos que el lado más largo se llama hipotenusa y estos dos lados se llamarán catetos los datos que tenemos son el ángulo alfa y una distancia un ángulo y uno de los catetos entonces cuando tenemos ejemplos como esto acudimos a razones trigonométricas y la palabra clave que tenemos es socato socato representa de la siguiente manera seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente identificamos si tomamos como referencia este ángulo alfa para nosotros la altura se llamará cateto opuesto y este lado se llamará cateto adyacente entonces la función trigonométrica que tiene cateto opuesto y cateto adyacente es la función tangente para esto vamos a plantearnos la ecuación tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente o sea tangente de alfa es igual a h sobre 25 metros entonces de acá empezamos a resolver la incógnita que tenemos es la altura h despejamos para eso 25 25 metros pasa el otro miembro a multiplicar y h se queda en el segundo miembro y queda despejado entonces para esto vamos a invertir la ecuación quedará de la siguiente manera h es igual a 25 por tangente de alfa ahora sustituimos el valor de alfa que es equivalente a 72 grados tenemos la multiplicación de alfa altura es igual a 25 por la tangente de 72 grados entonces vamos a utilizar nuestra calculadora vamos a digitar en la calculadora 25 por la tangente de 72 grados cerramos paréntesis y esto es igual a 76 coma 94 metros entonces anotamos acá 76 coma 94 metros redonda y la respuesta será la altura de la antena es 76 coma 94 metros 6 7 9 11 12 13 14 15